...de la educación para el desarrollo, dirección universitaria de educación a distancia de la Universidad Alas Peruana. En la siguiente sección desarrollaremos los cómodos de los grupos dibujo y edición que se encuentran en la ficha de inicio de PAN 2007. Vamos a trabajar con esta diapositiva para mostrar la aplicación de los dibujos. Primero vamos a insertar una forma, tenemos un conjunto de formas que podemos incluir dentro del documento. Vamos a insertar esta forma de ángulo y insertar una elipse. Bien, ubicadas acá, tenemos un triángulo como la elipse. Puedo, de las formas que yo desee, utilizar este comando. Ahora, puedo organizar, puedo dar, no tengo la mano, puedo organizarlo, enviarlo al frente, enviarlo al fondo, traerlo al frente, traerlo adelante, enviarlo atrás, también hacer clasificaciones o desagrupaciones, si es que fuese el caso. Ahora, lo que estamos ejecutando, primero vamos a cambiar el color. En este caso, vamos a ponerle un color más color, un amarillo, y el ángulo le va a dar un color de tema más oscuro. Este círculo puede estar en función a la organización de la diapositiva, por al frente, podemos enviarlo al fondo, enviarlo atrás. Vamos a enviarlo atrás. Lo que hemos hecho es enviarlo al círculo detrás del triángulo. Esto, empezando el comando y enviando atrás. Y lo traemos al frente, el círculo va a tomar la posición encima o delante del triángulo. Esto se visualiza completamente. Adicionalmente, nosotros podemos definir algunos estilos. Como queremos que se vea nuestro programa. Hoy estoy seleccionando, en este caso, el triángulo. Para aplicarle los estilos. Conforme vayan apreciando, entonces, gracias a los estilos predefinidos, se va modificando las características de mi figura. En este caso, me parece, intenté una de estas. Y, en este caso, seleccionar la que me parece más interesante. Y es esta. Entonces, el estilo. Hecho bien el estilo. Para visualizar. Bien. El clásico que vemos con ustedes serán los colores de tema. Y, en este caso, podemos definir un contorno. En la línea roja, nos hemos cambiado el contorno de la figura específica. También podemos aplicar efectos de formas. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá. Son efectos predefinidos. Esta es la dimensión. Podemos ver también efectos de sombra. Y, en este caso, se ve como la figura va cambiando en función a la selección que voy generando. En este caso, estoy seleccionando un efecto de resplandor. Este es un efecto de resplandor. De alguna manera, puedo cambiar un bloco con biseles o con otros tipos de muestras que me van a aplicar estos formatos específicos. Y, en este caso, voy a aplicar un efecto de tipo bisel. Y, en este caso, le voy a aplicar una rotación entre el dedo. Y, en las principales opciones, entonces, en el grupo dibujo. Les he mostrado los principales comandos. Ahora, vamos a mostrar las opciones de edición. Básicamente, las de búsqueda. Vamos a buscar, y vamos a buscar, por ejemplo, la palabra cine. Vamos a buscar, y vamos a buscar, y vamos a buscar un identificador de cine, o de cine 3. Entonces, tenemos 3 posiciones que hacen referencia en el documento al tema de cine. ¿Bien? Vamos a buscar, en la palabra cine, por ejemplo, por cine. Vamos a pedir ahora que reemplazas. Es decir, buscamos cine, y vamos a pedir que se reemplace por la palabra cine. Entonces, todos los términos que han sido referenciados como cine, pueden ser reemplazados automáticamente. En esto, nos está confirmando que 3 elementos han modificado de cine a cine. ¿Ok? Podemos apreciar, en este momento, tenemos una nueva palabra, que es cinema. ¿Qué aprecio? Y, en este momento, se han modificado en el documento. Entonces, hemos aplicado opciones de búsqueda y reemplazar, que se encuentran presentes en el edición de la ficha específica. Bien, a continuación, podemos también seleccionar. Tenemos 3 opciones de selección. Seleccionar todo. Para eso, pregreso algo. Digo seleccionar, seleccionar todo. Me va a hacer todos los objetos que tengo en mi diapositiva. En la diapositiva, dije, tengo que seleccionar objetos. En este caso, yo puedo seleccionar objetos. Presiono la tecla control, y estoy seleccionando los objetos. Es una forma de selección de objetos. O, incluso, puedo seleccionar un panel, un panel seleccionado. Puedo yo definir, dentro de esta diapositiva, qué cosa voy a seleccionar y visualizar. Estas son todas las principales opciones que tiene el grupo dibujo y el grupo edición. Se encuentran en Word 2007.